Como un reconocimiento al Festival del Dulce en sus 18 años, Enlace Televisión desde Viva la Mañana hizo entrega de la Cédula de Ciudadanía a las Dulceras del Barrio Las Playas, encabezas de su líder y directora Nalit López. Con total sorpresa se recibió este reconocimiento. Gracias, de verdad que sabíamos que nos iban a dar cédula. En Tarima parece que nos van a dar cédulas también, pero esta está espectacular. La gratitud se reflejaba en su sonrisa y eso era lo que se deseaba, entregar felicidad a las mujeres que año tras año se esfuerzan para realizar este festival y así endulzar la vida de los barranqueños y turistas que disfrutan de deliciosas recetas. En nombre de la Fundación Funjoser, gracias Yanit, gracias por apoyarnos porque sé que tú eres un apoyo para nosotras, esas 14 mujeres que estamos ahí al frente del Festival del Dulce. 18 años, cumple el Festival del Dulce y el Canal de los Barranqueños, Enlace Televisión, hace este reconocimiento a quienes con tesón y esfuerzo han posicionado esta iniciativa a tal punto que los barranqueños la sentimos propia. Feliz cumpleaños, Festival del Dulce.